Y hasta aquí el independentismo con dos millones de votos, un poco más, que son muchos, pero son dos millones, quiere iniciar el viaje hacia la independencia. Bueno, sí, es verdad. Son estos dos millones de votos que están consolidados desde hace tres años aproximadamente. Y son algo más de los que había, no enormemente más, pero algo más de los que había. Pero fíjese, claro, estos se pueden contar. Si los del no, que son tan legítimos como los del sí, en Cataluña no se quieren contar, pues entonces lo único que quieren hacer los del no es que los del sí no puedan avanzar nunca. Y esto no es normal en una democracia. ¿Pero avanzar solo los del sí? Bueno, pues han tenido muchas oportunidades de avanzar también los del no. Fíjese, volvamos al punto en donde se pudo contar el sí y el no de forma casi total. No del todo, pero casi total. Septiembre del 2015. ¿Qué pasó? Los partidos del sí a la independencia consiguieron la mayoría absoluta del parlamento, en diputados, y 48% de los votos. Eso es contrastable. Pero el plebiscito se perdió. Los del no, espere, espere, fíjese, fíjese. Los del no no consiguieron la mayoría absoluta de diputados y se quedaron en el 39% de los votos. 48 a 39. Nueve puntos de diferencia a favor del sí. Y después hubo un grupo, los comunes, que no se dejaron contar ni en el sí ni en el no. Por tanto, a efectos de un plebiscito, aquellos votos eran en blanco. A efectos del plebiscito. No contaban. A efectos del plebiscito, insisto, a efectos de tener diputados contaban. Pero a efectos del plebiscito no contaban porque no se definieron. Si usted saca aquellos votos del septiembre del 2015, el sí a la independencia pasó del 50%. ¡Gracias!